Un nuevo decomiso de droga realizó personal del OS7 de Carabineros, esta vez marihuana de la variedad Creepy, que fue sacada de circulación gracias al procedimiento que los policías lograron concretar. Los detalles fueron dados a conocer a los medios de comunicación la tarde de este jueves en la Comisaría de Carabineros, donde se reforzó la necesidad de seguir fomentando la cooperación de la ciudadanía para poder detectar a las organizaciones o personas que se dedican al tráfico de drogas. Se logró la detención de un sujeto de nacionalidad colombiana, frotando 745 gramos de cannabis, tanto del tipo nacional como la denominada Creepy. El sujeto pasó a control el día de hoy, se le formalizó por el delito de tráfico de drogas, básicamente considerando la cantidad de droga incautada y la variedad de la misma, por lo cual el tribunal accedió a la solicitud de prisión preventiva, estamos frente a un delito cuyo piso mínimo son 5 años y un día, por lo cual se cretó la prisión preventiva y se fijó un plazo de 45 días. Destacar en este caso el trabajo de OS7, en el sentido que se trata de una investigación desarrollada a partir de elementos que se llevan a cabo a través de las técnicas investigativas de la ley 20.000. Esto no es una situación de fragancia, no es una situación casual, sino más bien es el fruto de un trabajo investigativo que llevaba ya algunos meses. Un trabajo investigativo de una información que se tenía hace un tiempo atrás, se realizó el trabajo conjuntamente con la fiscalía y lográndose la detención de este sujeto de nacionalidad colombiana. ¿A qué momento alcanza el valor de la...? Aproximadamente unos 15 millones de pesos estaría a valorar la droga que le fue incautada a este sujeto. ¿Hay otras personas involucradas? ¿Se sospecha de alguna banda? Es parte del trabajo investigativo, no se descarta que puedan haber más personas involucradas. Cabe recordar que hasta el mes de octubre los decomisos de distintas drogas han crecido significativamente en la región de Aysén, superando ya los 45 kilos de diversas sustancias. Ante el éxito de estos operativos, tanto desde el Ministerio Público como desde Carabineros, reforzaron el llamado a la comunidad a denunciar estos hechos, recalcando que existen distintos mecanismos para mantener en el más completo anonimato y resguardo a quienes denuncian.